¿Cómo empezó la gestión? ¿El primer día? Sí. Bueno, en realidad habíamos quedado con Antonio que no íbamos a juntar en el día de hoy, pero bueno, por unos programistas personales que él ha tenido, no nos podemos reunir en el club, así que, bueno, hemos acordado para el día de mañana, a las 8 de la mañana, ya juntarnos para que me entregue algún tipo de documentación, y bueno, para interiorizarnos de algunas cosas del club, para ver en dónde estamos parados, y de esa manera ver si podemos arrancar. ¿Qué perspectiva tiene? Capaz que no sea todo color de rosa, pero bueno, sabíamos en dónde nos metíamos, y bueno, habrá que ponerle el pecho a las balas, seguramente que sí. Está hablando también del tema de refuerzos, que uno, para informarle los nombres que tenemos al futuro técnico, y estamos también tratando el tema de la pretemporada. Gracias. 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 Gracias.